Como una marca o algo Pues sigue tirando para adelante Y cuando pasemos por Cuando pasemos la En la alambrada, planto ahí Vale, hacia derecha, hacia derecha, hacia derecha Que tenemos una entrada en 35 Vale, venga señores, todos para abajo Vamos a por ellos Pero escucha que este no es el punto, que el punto es el otro Hostia puta, la he liado, la he liado Dos para arriba, dos para arriba ¡Un servan, un servan! ¡Un servan! Anticarra abajo, anticarra abajo ¡Anticarra abajo, dale en el culo! ¡Dale otra! ¿No se rompe o qué, tío? ¡Mátalo! Remember, bájate Dios, la han pisao No os preocupéis, no os preocupéis Saca un post, saca un post Ahora que pueda Fuera, fuera Fuera, también fuera Muy buena Vale, yo voy avanzando de pata He ido subiendo, he ido subiendo y avanzamos Vale, vale Vale, tuerto Ahora que llegue al territorio que no esté bloqueado Te pongo un upos No, no, si yo también me han atropellado No, no, no me ha preguntado ¿En este juego se puede hacer Blitzkrieg o no? ¿Pero al final habéis reventado al Sherman o no? Sí, el Sherman está muerto Bien, bien ¿Qué quieres preguntar exactamente? ¿A qué te refieres con Blitzkrieg? Esperando aquí el relámpago No, como tal no Pero podéis bajaros ya, ¿eh? Estáis ya en el punto Bajaros y a la derecha Vale, os pongo un upos El punto lo tienes delante Sí Eso es el punto Vamos, vamos, vamos Oh, pues listo Ok A por el bote Copy Tiro, como Venga, 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 venga Entramos Creo que hay un upos ahí donde he marcado Es posible Checo Buena kill Eh... Sí, esto es un Garrison Muy buena Vale, Garrison ha batido en el punto Estamos... Creo que estamos capturando Agárate, agárate, agárate Pues ya está, señores Hacer campamento Nos ponemos dentro de las casas Asegurar el punto Y nos quedamos aquí No muráis Ah, hay aquí gente Cuidado Si Radial Si me puedes curar Rodial Cuidado, cuidado Que está por ahí cerca Es de la... Piñalumo De la zanja Hostia No, no, no Los tenís Los tenís aquí Los tenís aquí Está escondido Está escondido Fuera, muerto Me ha atacado la granada, tío Perdón Ha hecho trocitos Joder, como era el dominio Ha sido un ataque así Relámpago Súper rápido Posible MG por 170 Dirección sur Me subo tanque Uno estoy cruzando el campo Acabo de asustar Ha caído una bomba al lado ¿Pero te ha matado? Avanzo, Radial No, son prosopuestos Pero... Suministro Pero no dan miedo cuando cae No, acabamos de quedar sin apoyo blindado Tenemos hostiles Detrás del punto Abatido Muy buena Por delante, Chisca Los tienes casi detrás Por delante, por delante Roger, Roger, Roger Déjalos Ay, mierda Sí, detrás de la valla Al lado del... Está por aquí Donde marca Donde marca Hay uno, cuidado Hala, de verdad Si es que no puedo hacer nada Con la palillera Esta, de verdad Vale, Wolverine Pues cuando salgas en el upo Me pones unos suministros Y te puedes cambiar ya de clase Te cogen los tiquillas Está por aquí, cuidado Hijo puta No me dio tiempo de hacer la granada Todos hostiles, 163 Me ha pillado de leyendo Piña fuera Ya que tomamos Que tomamos No, no, no Lo estamos perdiendo Llega radio O me muero Un hostiles en 157 Detrás del... Del hedgehog O sea... Hedgehog... Como coño sea Bien, mandado Un hostiles 176 Ya me voy a correr ya Detrás del arbusto La vijera del arbusto Se aproxima al pueblo por detrás ¿Te cojo? O yo la deje, tío Tira de atrás Tira de atrás Tira de atrás Médicos Dime, dime No te preocupes Es seguro Es seguro Están a la distancia 176 Gracias Cargo Sí, pues se van a llevar Vamos a un radar Gracias, Radial Se ha intentado ¿La gente ha ido? Sí Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!